A una semana de la lamentable partida de Héctor Ruiz Proboste, el taxista natalino que falleció en aquella fatídica mañana del lunes de la semana pasada que le costó la vida a seis víctimas. Desde su lugar de trabajo y familia ya se le extraña, una persona de muy buena voluntad, así lo dicen sus cercanos. Héctor acá trabajó más de diez años, que yo lo conocía acá, trabajó más de diez años y bueno, todos éramos uno solo para él, compañeros, buenos compañeros. Él era muy buena gente, muy educado, muy buen personal, conocido, conocía así como natales tan chicos, lo conocían todos y lo querían todos. Y él era un muy buen chofer responsable, trabajó acá, trabajaba en turismo, trabajaba cuando lo llamaban, eran los tías. Una persona antigua, el trato era con la palabra empeñada, incluso hacía su carrera y el pago no había problemas que quedara para después. Sus hijos lamentan la partida y así recuerdan a su padre. Mi papá era una persona muy alegre, amigo de sus amigos, quería mucho a su familia, los cuidaba mucho, los mimaba mucho. Él amaba su trabajo y estaba agradecido de la gente que confiaba en él. Mi papá, él era mi todo, él era mi confidente, era un amigo igual para mí, podía bromear con él, bromeábamos mucho, me molestaba, me encantaba molestarme a él. Él era todo para mí, siempre va a ser todo. Algunas veces salíamos sin bicicleta a dar una vuelta, de ahí volvíamos. Mirábamos una película cuando mi mamá estaba en un curso. Partida de este natalino muy querido por la comunidad y que deja a una familia, además a sus compañeros de trabajo del Radio Taxi del Patagonia de Natales, que siguen viviendo el luto a pocos días de la partida de Héctor. Gracias. 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 Gracias.